El reality show de Esto es Guerra se encuentra con la audiencia muy baja, debido a que los televidentes ya se hartaron de las típicas peleas y los ilógicos reclamos que hacen los guerreritos y combatientes. Sin embargo, esto es un problema de nunca acabar, pues nuevamente Johanna San Miguel utilizó la torta para embarrar a su compañero de conducción. El programa de Esto es Guerra se ha caracterizado por ser uno de los pioneros en el estilo de juego, al igual que combate. Sin embargo, creo que fue una mala idea fusionar los dos juntos en un solo programa, pues desde hace mucho tiempo, la casa le da mucho favoritismo a los guerreritos. Haciendo que gran parte de la fanaticada de los combatientes no vean el programa debido a las injusticias que hay a la hora de hacer reclamo. Pero eso no es todo, pues hasta los conductores tienen más peso que la producción. Recordemos el duro carácter que tiene la chata Johanna San Miguel, pues ella se ganó el odio de muchos, luego de menospreciar y tildar de irreverentes a los nuevos participantes. Al ver que el rating está bajando significativamente, los productores planearon una nueva estrategia para llamar la atención del público, y esta es ocasionando absurdas peleas, tal como las de Michelle Soifert vs. Vanya o la de Rosangela con Karen. El programa de Esto es Guerra se ha vuelto tan aburrido que ahora los competidores reclaman por gusto, pues el día de ayer Michelle Soifert tomó el micrófono para reclamar por el orden de la salida de los guerreros. ¿No te parece algo absurdo este reclamo? Nosotros mandábamos en esta primera ronda. Como puede ver, ya teníamos un orden. Macarena definió el juego y en esa oportunidad define Rosangel. Cuando debió ser... O sea, yo lo que quiero saber es que si Karen va a competir ahora con... ¿Cómo se llama? Con Onelia. ¿No te parece algo absurdo este reclamo? La producción debería de prohibir toda clase de reclamo, pues lo único que hacen es hacer más aburrido el programa, y a la vez le dan un mal ejemplo a los cientos de niños que ven esta serie de programas que, por cierto, no deberían de hacerlo. Pero eso no es todo, pues más adelante, mientras se encontraban en una ronda de preguntas, el popular Renzo aprovechó que estaban hablando de animales grandes para molestar a la mamaleona. Pero eso fue una muy mala idea, pues la chata se quedó picona y agarró un plato de torta para perseguirlo por todo el programa. ¡Ajá! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿Dónde estás diciendo que quieres que sea una jirafa para que no te...? ¡No, repite lo que dijo! ¡Que lo pongan en el switcher! ¡Dios mío! Se me sabe en el... Estás diciendo eso, que quieres... ¡Quítate las pestañas, Renzo! ¡Quítate las pestañas! ¡No, no, no! Porque sabes que yo soy... ¡Yo soy bien sensible! ¡Qué sensible vas a ser tú! ¡Que soy ahorita el mergulo retrogrado! ¡Por favor! ¡Y yo no estoy... ¡Pero! ¡Pero la final! ¡Agárralo! ¡Porque me mato! ¡Agárralo! ¡No, no, no! ¡Agárren! ¡Montaje! ¡Agárrenlo! ¡Nadie lo agarra! ¡Todo el modo tiene miedo! ¡Oye! ¡Qué cosa! ¡Dios! ¡Qué tontería, la verdad! No le veo sentido hacer todo ese show por una simple comparación. Pero claro, de seguro la producción la mandó a hacer eso, ya que querían hacer más largo el programa. Pero esta no es la primera vez que la chata hace este tipo de shows. ¡Ajá! Pues recordemos que hace un mes, Johanna hizo lo mismo con Renzo Schuller. Si no lo has visto, recuerda que te lo estaré dejando en la parte de arriba. Este tipo de acciones hace que el televidente se aburra del programa. ¡Cuántos extrañamos cuando la competencia era sana! ¡Cuando la rivalidad era entre hombres y mujeres! Era la manera correcta de entretener al público, no mostrando peleas, ni haciendo reclamos por cosas tontas. Sin embargo, hace unos días atrás, la producción mandó a Johanna y a Katia Palma a bailar para ganar el punto para sus equipos. Y las conductoras no tuvieron más remedio que hacer el ridículo para quedar bien. ¡Ajá! ¡Dios! ¡No puedo ver eso! ¡Un loco! ¡Parece un loco! ¡El switcher decide! ¡Parece la casa de Suma de mi tía San Isidro! ¡Mis ojos! ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Esto ya se está saliendo de control? ¿Esto es como ver a mi abuelita bailando reggaetón? Sinceramente, la producción debería de cancelar este reality, y en su lugar colocar programas que incentiven a la buena formación educativa para los niños. ¡Claro! ¡Claro! Pero no, las autoridades prefieren centrarse en otros temas, y hacérselos de la vista gorda cuando se habla de la televisión basura. Esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte para seguir informándote del mundo popular. ¡Suscríbete al canal!